La tierra es noble y nos da sus frutos para nutrir el ciclo de vida y es el trabajo del campesino lo que da curso a nuestro destino agricultores de todo el mundo, amor profundo por la vida desde el naciente hasta el poniente, nos dan aliento y nos dan comida Mujeres y hombres labran la tierra abriendo surcos donde recoña todas las plantas quedan cosechas sin detenerse en lugar o fecha un homenaje para esta gente que hacen brotar luz en el suelo paz y sustento para este mundo por su heroísmo y amor profundo El pan del mundo de cada día es una hazaña de consistencia agricultores con reverencia les doy las gracias por su nobleza un homenaje para esta gente que hacen brotar luz en el suelo paz y sustento para este mundo por su heroísmo y amor profundo Gracias por ver el video